Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo amigos vamos a retomar un tema que ya vimos hace bastante tiempo ¿Cómo hacer soldadura con el lector revestido en cortes a 45 grados y a 90 grados? Específicamente me quiero enfocar más a los cortes a 45 grados porque es cuando se nos dificulta un poco más En este caso vamos a soldar con el lector revestido y vamos a utilizar nuestra mini inversora Ojo, cabe aclarar que les voy a enseñar un truco sucio que llegue a nuestro buen amigo Ovidio Calvert Entonces la idea de esto es enseñarles o mostrarles cómo es que se puede soldar Y un pequeño truco para que no batallen y la verdad es que es bastante sencillo Muchos lo hemos hecho, hasta ahorita no les voy a decir hasta que llegue el momento Porque sé que muchos se van a molestar y va a haber muchas críticas en este vídeo Por la técnica que vamos a utilizar para rellenar esta soldadura Ojo, no se debe hacer pero todos lo hemos hecho alguna vez Más adelante van a ver que es Entonces, vamos a la mesa de trabajo, les voy a mostrar los perfiles que vamos a utilizar Y los electrodos que vamos a utilizar junto con nuestra mini inversora Así que, comenzamos Bien amigos, aquí tenemos estos dos ejemplos Normalmente, se recomienda que todos los cortes nos queden, vaya, perfectos Entre comillas, que no haya mucha separación Que sería lo ideal para aplicar una buena soldadura Y no causar problemas ni sobrecalentar los materiales Ahora, cuando nos queda un poco separado por alguna razón No importa el motivo, porque cortaste mal el material Porque el chalán lo hizo mal O porque no te alcanzó el material X Bueno, eso suele pasar Ahora, en los cortes a 45 grados Muchas veces, por ejemplo, en este caso Por este lado Y no lo hice a propósito Pero por este lado, el corte está parejo Pero si lo volteamos El corte Queda Queda un poco abierto Lo voy a colocar aquí para que lo vean Queda un poco abierto, ok? Y eso, es porque el corte está mal hecho Obviamente estas son piezas que me van quedando Y las dejo para utilizarlas en este tipo de videos Entonces, ¿Qué vamos a hacer primero que nada? Vamos a colocar unos pequeños puntos Para iniciar lo que es esta práctica Vamos a empezar, primero que nada Con este Bueno, más bien vamos a empezar con este Que va a ser más complicado Este va a ser mucho más sencillo Entonces, lo que voy a hacer Voy a colocar unos puntos por la parte de atrás Para no afectar lo que es nuestra parte frontal Porque aquí es donde vamos a empezar a hacer nuestras técnicas O nuestros trucos de soldadura, ok? Entonces, voy a puntear Electro 6011 es el que voy a utilizar Con de 3.32 el diámetro, ok? Entonces, comenzamos Muy bien amigos Aquí ya tenemos las dos piezas que punteé Simplemente me cambié de mesa Para poder tener una mejor visión Ahora bien Aquí tenemos abierto lo que es esta parte Se fijan, es aproximadamente un octavo Poco menos Estas son 3.32 Y apenas si cabe lo que es una varilla, ok? Bueno Esta es una pieza que es la más fácil Que es por la que vamos a empezar Pero en general les voy a mostrar Como vamos a hacer esto Y aquí tenemos el que es el corta 45 Que aquí es donde nos va a costar un poco De más trabajo, ok? Pero En el caso de este Que es la primera parte que vamos a soldar Bueno ¿Cómo vamos a hacer? O ¿Cómo vamos a iniciar la soldadura? Obviamente Este va a hacer una soldadura por punteo, ok? Ya tenemos algún video sobre esto Primero que nada Vamos a iniciar Abriendo barco en este punto Y bajar lo que es el charco de soldadura Hacia acá Después en esta esquina Hacia acá Ahora bien Si ustedes inician arco aquí Al no tener este doblez que tiene el perfil Pues simplemente lo van a agujerar El doblez del perfil nos sirve para poder Vaya Podernos recargar La soldadura en este punto Y después vamos a ir bajando Vamos a ir bajando Esa sería una de las técnicas Lo que voy a hacer Le dije Voy a colocar un punto aquí Un punto acá Y voy a hacer la mitad de la soldadura Después de eso Una de las técnicas Que todos hemos utilizado alguna vez Es Esta es una varilla pelada Literal Colocamos una varilla De relleno Y soldamos Así es como vamos a hacer Este tipo de soldadura Ok Primero que nada Vamos a empezar por este Por estos dos perfiles Vamos a empezar por este Vamos a empezar por este Vamos a empezar por este Bien amigos Así es como nos quedó La primera soldadura Todavía no la limpio Porque quiero grabar La otra toma Simplemente que me di cuenta Que cuando estaba grabando Con la careta No se distinguía muy bien La primera parte Entonces voy a modificar Un poco la cámara Y vamos a grabar El segundo proceso Que sería Este El corta 45 grados Y vamos a grabar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien amigos, así quedaron las dos piezas ya soldadas Estoy utilizando Electrodo 6011 por 332 Lo que voy a hacer Los voy a limpiar primero con la carga Les voy a mostrar como quedó la soldadura Y después vamos a pasar un disco de Un disco de flap o un disco laminado Bien amigos, así es como nos quedaron las dos piezas No sé si se alcanzan a ver Pero tiene unos pequeños poros En esta parte también tenemos unos pequeños poros Nada que no se pueda solucionar Con un poco de paso automotriz O con otra pasada de soldadura Bueno, se dieron cuenta En este perfil lo utilizamos por punteo En este caso, cuando tenemos el perfil así Que es una unión a 90 grados Pues es más fácil porque podemos recargar la soldadura En esta parte, en este ángulo Y vamos soltando el chorro de soldadura Hacia acá, hacia acá Es más fácil Y aquí cuando colocamos lo que era la varilla Pues simplemente fuimos soldando arriba Porque la varilla también nos sirve como un relleno Y en esta parte se dieron cuenta Que aquí al inicio Hice otra técnica Que es iniciar arco Y levantarlo para que Lo que es el charco de soldadura Vaya quedando como gotas Que van quedando unas gotitas No le recomiendo tanto esta técnica Porque se calienta bastante el material Y se va a deformar Pero igual, son técnicas O trucos sucios que podemos hacer A la hora de trabajar la soldadura Igual se dieron cuenta Que pues aquí está el resultado final Simplemente le pasé el disco de desbaste Bueno, el disco primero la carga El disco de desbaste Y después el disco laminado Disco flap Y así amigos Damos por concluido el video de esta semana Ojo Hay que abrir un paréntesis Esto no se hace en la soldadura estructural Ni de chiste se hace esta técnica Es simple y sencillamente Para trabajos de herrería sencillos Puertas, rejas, barandales pequeños O sea, cosas que no llevan tensión Que no soportan peso Y que no se les va a hacer una prueba de soldadura Porque por ahí en un video anterior Me dijeron que esto estaba mal Que tenía que tener resistencia Ojo Es herrería común amigos No lleva una resistencia Si se debe soldar bien Se debe mantener el cordón Para que haya una buena unión Y que no se separe Obviamente Entonces Es simple y sencillamente eso Ahora Dejen saber en los comentarios Quien ha hecho este pequeño truco O colocar una varilla Pelar una varilla Y colocarla como aporte Déjenme saber en los comentarios Sé que más de uno me va a decir Que sí Todos 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 lo hemos hecho Alguna vez en nuestra carrera Por lo menos empezando Creo que A todos nos suele pasar Muchos me han dicho Que colocan de este Alambre también Alambre también Le llevan a colocar Pues yo lo coloco Simplemente aporte Que pues es el mismo material Que estamos soldando Así que Pues nada amigos Si les gustó el video Pues les encargo Un pulgar arriba Que comenten Y compartan Y recuerden amigos El conocimiento Se debe compartir Saludos Y nos vemos ¡Suscríbete!